¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos de vuelta en Cube World. Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hacer, pero una muy importante es amaestrar un camello, que tenemos aquí la galleta, que lo he mirado, por fin lo he mirado. Y es esta para amaestrar a los camellos, ¿vale? Entonces, pero cuidado, no los camellos de las drogas, ¿vale? Bien, ahora ya tenemos a un camello que no está de más, esa es nuestra aldea, la que tenemos ya explorada. Y cuando tenga lo de raiding, pues me podré montar en el camello al fin. Bueno, vamos a dejarla de momento ahí, porque es bastante bonita, la verdad, vamos a ver cómo se defiende y eso. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy, telita marinera, porque he visto cosas importantes. Lo primero, tengo marcado esto aquí, porque lo quiero ver de manera rutinaria, ya de paseo, ya pasando por ahí. Luego tenemos aquí un lago de lava, que seguro que esconde algo, y seguro que esconde enemigos. Y esto, chicos, ¿qué es esto? No tengo ni idea, lo que es... o sea, son como unos pilares, es que no tengo ni idea. Y alrededor hay un montón de cosas que, bueno, yo quiero explorar, y ya pues que voy de camino, pues mira, lo exploro. Voy a ponerme el mapa un poco más cómodo para poderme mover mejor. Voy a quitarle la estrella de la aldea, porque ya la tengo explorada. Se la he vuelto a poner, me cago en la leche, vale. Y voy a marcar punto ahí arriba, ¿vale? De paseo, ya digo, porque vamos a ver si encontramos también algún objeto especial, alguna cosilla, algún arte... Uy, artefacto no, artefacto no, recordemos. Los artefactos solo se encuentran en las mazmorras, y son los que nos hacen subir de nivel, que por cierto, yo ya estoy al nivel 6, o sea, cuidadito conmigo, chavales, cuidadito conmigo, porque soy la típica persona con la que no te quieres encontrar en Cube World. Ese soy yo, ¿vale? Bueno, chicos, tengo que contar cositas. Ayer, si todo el calendario ha ido bien, o sea, si mi planificación ha funcionado, que es algo que tendremos que ver con el tiempo, subí vídeo de Terraria. ¡Sube, sube! ¡Venga! Bien. Subí... Hostia, y es una puñetera... Joder con las tumbas, de verdad. Haced un cementerio y dejados de tumbas, macho, porque ya es que está todo lleno de tumbas, de verdad. ¡Qué pasada! ¿Puedo tirarme al agua? No, no puedo. Tendré que bajar poquito a poquito. ¡Suave, suavecito! ¡No! Bueno, no pasa nada. De lo malo a malo, me como aquí una Life Potion. No, me va a comer una manzana o algo de esto. Y vamos a tirar, vamos a tomarnos esto, que tenemos un montón. Vale, eso, que subí vídeo de Cube World, de Terraria. Una nueva serie, y como habréis visto, pues... Bueno, no sé si la habréis visto, pero deberíais verla. La verdad, si os gusta Cube World, estoy seguro que os gusta la exploración. Y si os gusta la exploración, os gusta Terraria. Vamos, es como una suma de cosas que es así. ¿Por qué estos están medio muertos? Bueno, bueno. Madre mía, me los dos puños meto, eh. ¡Qué pasada, chicos! Bueno, más que puños, espadazos. Así que eso, nada, chicos. Que echéis un ojete al... A lo que he subido, al vídeo de Cube... O sea, que manía con decir vídeo de Cube World. Al vídeo de Terraria, que estoy seguro que os gustará. Y si no conocéis Terraria, pues así lo descubrís conmigo. Porque tampoco penséis que yo soy un pro player. Me estoy poniendo bien los cascos. No soy ningún pro player, o sea que, bueno. Aprendemos todos juntos. Vamos a ver si este me dice algo. Hola, 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 hola. A ver, venga, una misióncita, una misióncita. Lo del raiding. Es que necesito lo del raiding, chicos, eh. De verdad. Con carácter de urgencia, pues nada. Pues nada, chicos. Vamos a continuar porque no nos ha soltado nada. Madre mía, la música del juego es maravillosa. Como podréis haber visto, también, otra cosa que os quería comentar. He puesto una intro que es de Halloween, ¿vale? ¡Feliz Halloween, grupo! Soy Vanessa. Y... Y bueno, la tendré estos días. Lo que dure el evento de Halloween como tal. Tampoco mucho. Ya a partir del 31 ya la quitaré. Y bueno, mi idea es en los eventos como Halloween o Navidad tener una intro especial para esos días. Porque la verdad es que me gusta. Me gusta como queda y sobre todo... Uy, me han dado misión. Me gusta el rollito que... ¡Oh! Mierda. Pensaba que era lo del raiding. Pues no, no es lo del raiding. Shit. Bueno. No está de más, amigos. No vamos a hacer feos a las cosas nuevas. Debería marcar territorio ahí. Uf, qué pereza me está dando ir hasta allí a marcar territorio para toda la B. Nada, nada. Yo sigo para adelante. Ya encontraré otros sitios donde marcar territorio porque es que si no me paso el capítulo marcando territorios. Y eso, bueno, que no sé si entre temporada y temporada, es decir, entre Halloween y entre Navidad, pondré intro o no. Tendré que valorarlo. A veces me cuesta hablar. Los más asiduos de este canal ya lo sabéis, que me cuesta. A veces las palabras se me van y las palabras se me vienen. Y es curioso porque en realidad soy periodista. Bueno, estoy estudiando periodismo en la universidad. Y, bueno, pues ya hablar en público la verdad es que se me da bastante bien. No es por echarme flores, que esto suena súper mal. Pero se me da bastante bien, la verdad. Por eso empecé a estudiar periodismo. Y a veces es curioso porque las palabras, o sea, se me van y se me vienen. Pero luego cuando estoy en un escenario hablando en público no tengo ningún problema. Es curiosísimo, de verdad. En privado es como que apago mi cerebro y digo, ala, venga. Ya nos vemos otro día. Y luego en público ya me motivo y me pongo a hablar súper serio. Bueno, que me voy aquí de rama, chicos. Que me voy de rama. Bueno, de rama. Nunca mejor dicho, hablando de la universidad. Estamos llegando a esta esplanada. Que creo que esconde algo. Tendremos que ojearlo, también te digo. Pero sobre todo yo quiero llegar al lago de lava. Uy, ahí hay un necromancer. Pero es un NPC, o sea, que no le hacemos nada. La mascota ha desaparecido, ¿vale? Ahí está la mascota. Y vamos a ver... ¡Oh! Ahí sale la gotita. ¡Ay, la gotita! La gotita, ¿dónde está? Venga, vamos para allá. Porque estoy seguro de que la gotita me esconde algo legendario, chicos. Algo legendario. Vamos a ver si nos da algo bueno. Yo creo que nos tenemos que meter por donde está la sombra, ¿no? Me dijisteis. Tienes que entrar donde está la sombra. Suele estar la zona donde poner la bomba. Vale. Bueno, espérate que yo creo que esto va a ser de escalar, ¿eh? Más que de poner bomba, chicos. Yo creo que esto va a ser más de escalar. Tendré que sacar mis dotes de escalador. Venga para arriba. Venga para... ¡Uy, uy, uy! Venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba, venga para arriba. Ahí estamos. Ahí estamos. Y es que, madre mía. Tiene una fuerza. Un cofre de los que a mí me gustan. Tendrá algún tesoro importante. ¡Uh, uh! Una espada. Pero es de una mano, tío. Es de una mano. Es de una fucking mano. ¿Verdad? ¿Es de una mano? Bueno, es que ni me sale aquí, ¿eh? Aquí está. Buah, malísima, chicos. Me dijisteis que me lo compara con el arma que tengo. Creo que es de una mano. Es que si me la pongo se me va a ir a la mierda todo. Al ser grande yo creo que esto es de una mano. Debería poner si es de una mano o de dos. Me dijisteis, me dijo Leandro, con Shift puedes comparar con la otra arma. O sea que está bien saberlo y tenerlo en cuenta. Vamos a movernos. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Chicos, hemos encontrado el barco. Bien, menos mal que no es una tumba. Bueno, también hay una tumba, ¿no? Pero hemos encontrado el barco que está muy bien. Porque ahora podremos nadar por un desierto. Que es que es súper útil nadar en un desierto, chicos. Pero realmente sí que hay lagos y así nos vamos a poder mover más rápido. Bueno, vamos a ir al lago de lava. Porque seguro que hay algo ahí. Yo quiero ver qué hay ahí. Y quiero ver también lo de los pilares, chicos. A no ser que sea imposible pasarme el lago de lava. Me gustaría ver en este capítulo los pilares. Los pilares. Vale. Aquí tenemos para marcar territorio. Por lo tanto, vamos a ir. Tiki, 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 tiki. Suavecito, suavecito. Venga, muy bien. Vamos a marcar territorio y vamos a ver qué tiene ese laguito de lava. A ver si tiene algo generoso. Algo bonito. Y creo que tengo marcado... Ah, sí, ahí son los pilares. Claro, claro. Que es que de verdad, a veces parezco tonto. Bueno. Venga. Chop y chop. Y soplamos esa flauta maravillosa. ¿Cómo tocas la flauta, Olgoro? Es que eres maravilloso. Bueno, estoy viendo ahí movida y hay peleas, chicos. Vamos a separar a la gente porque pelearse está feo. Y vamos a ver qué hay aquí porque estoy viendo movimiento, ¿eh? A ver. Ah, vale. Son NPCs que estaban pegando a una cebolla. Está muy bien. Esto, out of context, estaría maravilloso. Unas ranas pegando a una cebolla. Bueno. ¿Dónde se ha visto esto? No me están diciendo nada. O sea, que voy a matar a esta cebolla. Voy a pelar la cebolla. Y ahí hay algo, estoy seguro, porque es que esos pilares tienen que tener algo. Vamos. Vamos, que si tienen que tener algo. Vamos a echar antes un ojo a... Vamos a ir en orden, chicos, porque no se pueden hacer las cosas a lo loco y al tuntún. Vamos a pasarnos primero el lago de lava. Vamos a ver qué hay aquí en este maravilloso lago. Uf, qué bonito, ¿eh? Me encanta cómo queda esto, chicos. Y la música del desierto. Uf, 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 uf. Me encanta. Todo me encanta. Soy un positivo... Soy súper positivo últimamente, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién? Aerial Lavalake. Bueno, igual hay algún objeto o algo, ¿eh? Ahí estoy viendo un montón de camellos que han spawneado los hermanos de mi mascota. Los camels. Camels, camels, chicos. Estoy viendo lo... ¡Sí! 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 ¡No, no, no, no! Uf, casi muero ahí, chaval. ¡Sí! Chicos, ahí tenemos lo de montar. ¡Qué maravilla, chicos! ¡Qué maravilla! A ver cómo llego yo ahí sin morir. Venga, a la aventura. ¡Uf! He usado el puño, chicos, para salir de ahí. Porque es que si no, no había manera de salir, ¿eh? Bueno, ya podemos montar a camello. ¡Oh, épico, chicos! ¡Épico esto, eh! ¡Epiquísimo, chicos! ¡Epiquísimo esto! ¿No me vais a decir que no es épico? ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué bonito! Me encanta el camello, chicos. Me encanta el camello. Otro mensaje que se puede sacar de contexto fácilmente. Pero... Me encanta, pero no corre mucho. Y estos de aquí, vamos a pegarles. Son unos gnolls. Pues mira, vamos a acabar con los gnolls. Que me han soltado una espada, que es una caca. Y un escudo, que es una caca. Pero bueno. No corre mucho, creo. Bueno, ya corre más que mi personaje. Pero es que queda tan bonito que sea el camello, ¿no? Queda como súper bonito. Echaba de menos montar a camello. Bueno, echaba de menos montar. A seco. O sea, a palo. Echaba de menos. No sé por qué pico esto, si luego no lo uso nunca. Venga, venga. Escapa, escapa, escapa. Uf, 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 uf. Venga, muy bien. No sé por qué escapo. Si realmente es que son mierdas secas, tío. Son mierdas secas. Chicos, ya podemos meternos en mazmorras, yo creo. Este desierto lo hemos, eh, iba a decir una palabra muy fea, que empieza por F. Ya sabéis cuál es. Eh, vamos a ver, vamos a, vamos. Nos vemos F. Pero no F en el chat, eh. A ver qué hay aquí. Vale, aquí hay como algo hay que eso es un boss, chicos. Es un boss y es un, es, eh, un warrior. Es un warrior, sí, 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 sí. Eso es un warrior, chicos. Vamos a enfrentarnos a ese maldito warrior. Vamos a acabar con su vida. Y vamos a ver qué son estos pilares porque ahí estoy viendo algo, ¿vale? Yo no sé qué me va a soltar esto, eh, chicos. No tengo ni idea. Vamos a ir poco a poco porque, bueno, tiene 6.000 de vida. Espera, primero vamos a recuperar un poco de vida porque hay que tocar madera siempre. No podemos, eh, jugárnosla tanto. Bueno, vamos a alimentarnos. Ya estamos alimentados. Ya estamos listos. Estamos readies. Estamos, bueno, ¿es un ogro? ¿Es un ogro? No, es un goblin. Ah, iba a decir, me da pena porque es un ogro. No, 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 no me das ninguna pena, chicos. No me das ninguna pena. Mira, vamos a pelear como está mandado. Mira, mira, mira. Pa, 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 pa. Es que te mando a pastar. Te mando a pastar. Y te estuneo. Y me ríe en tu cara. Esa nariz de, de, ¿cómo se dice? De Rudolph que tienes ahí todo rojita. Venga, pa tu casa anda. Venga, vete, vete a molestar a tu madre. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No vuelvas. A ver, que me han soltado cosas. Me ha soltado. No puede ser. No puede ser. Bueno, primero me ha soltado. Armadura y mierdas. Me ha soltado un artefacto. ¡Ah, no! ¡Es un objeto! ¡Es un objeto especial! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Chicos, necesito, ahora mismo necesito ayuda. Porque no sé qué es el objeto especial este. ¿Qué hace, qué hace? ¿Esto te permite andar por la lava? No lo sé, chicos. No, no tengo ni idea, eh. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Me lo tenéis que dejar en los comentarios porque hemos encontrado un objeto especial súper extraño. Súper extraño. Y no sé qué hace ni cuál es el objetivo de ese objeto. Por lo tanto, os necesito, amigos y amigas de YouTube, ayudadme. Bueno, pues, vale. Ahora mismo tenemos diferentes temas que llevar a cabo. Primero, tenemos que conseguir los objetos especiales porque es que no puedo evitarlo. Tengo que conseguirlos. Tengo que ir a por esto de escalar. Tengo que ir a por el arpa. Y tengo que ir a por lo de volar. ¿Y por qué tengo que ir a por esas cosas? Porque ya nos acercamos a las mazmorras, chicos. Tenemos en esta región, al menos desbloqueadas, dos. Una en el pueblo y una aquí. Que esto te da que consumes menos estamina cuando estás diving. Que no me sale la puta palabra en castellano. Pero bueno. Y la otra es esta de aquí que nos aumenta la velocidad de montar. ¿Vale? Así que, chicos. Hay que hacer estas cosas. Vamos a hacer eso ahora mismo. Vamos a ir a por los objetos ahora mismo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Tenemos el primero aquí. Y tenemos aquí marcado una estrella. ¿Por qué tenemos aquí? Ah, porque hay algo aquí. Vale, tenemos que ver qué es. Pero primero vamos a ir a por esto. ¿Vale? Oh, fuck. Estoy todo lejos, ¿eh? Voy a tener que teletransportarme. Pero bueno. Ahora que tenemos el camello, tampoco va a ser lo peor. Así que, chicos. Vamos a ello. Bueno, chicos. Quería también aprovechar este momento de viaje. En el que me pongo a reflexionar. Para... Un segundo. ¿Qué es esto? ¡Oh, un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Vamos a matarlo! ¿Soltar algo especial? Que va. No me ha soltado nada. Pero bueno, lo hemos matado. Bueno. Quería agradecer este momento de viaje para... Bueno. Quería aprovechar, mejor dicho, este momento de viaje para daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo y por... Bueno, ahora mismo. Simplemente por llegar a este punto del vídeo. Quería agradecerte a ti. Que estás ahí. Y que apoyas los vídeos. Y que me animas. Y que me dejas comentarios. Me das like. Sin ti esto no podría estar pasando. No podría estar subiendo vídeos. Y bueno. Creo que la comunidad es lo más importante de un canal. Creo que lo he dicho 40.000 veces. Y vosotros sois una comunidad increíble. Sois una comunidad que está ahí. Día tras día. Y la verdad. Yo eso no lo puedo dejar pasar. Lo tengo que agradecer. Y la verdad es que cuando leo vuestros comentarios muchas veces hasta me emociono. Como el otro día que estuve leyendo un comentario de uno de vosotros que estaba en Chile. Y que estaba sufriendo un montón la situación de allí. Y que aún así veía mis vídeos y que le alegraba en el momento. A mí eso, como podéis entender, yo... Es que eso me llega al alma. Me llega al corazón. Y de verdad os quiero muchísimo. Quiero muchísimo a todos y cada uno de los que estáis ahí. Porque dais un apoyo firme. Y de verdad. Estoy muy agradecido. Y bueno chicos. Espero que este proyecto de canal siga adelante. Y que lo disfrutéis. Bueno. Hemos llegado después de este momento de agradecimientos. Que la verdad os lo voy a repetir muchísimo a lo largo de los vídeos. Porque es que estoy muy agradecido. Y creo que cuando alguien está agradecido. Una de mis filosofías de vida es que cuando alguien está agradecido. Lo tiene que demostrar y decir cada 2x3. ¿Vale? Bueno. Ahora sí. Vamos a conseguir esa... A la delta. Vamos a llamarlo a la delta. Vamos a subir esta... Este... Este... A ver pero por favor. Déjame de... Déjame de hablar. Vale. Vamos a subir esto. Y vamos a llegar hasta la delta para conseguirlo. Porque es uno de los objetos especiales bastante necesarios en las mazmorras para poder planear. Y yo creo que tenerlo nunca, nunca está de más. Sobre todo en... No, 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 no. Uf. Creía que moría. Sobre todo en estos biomas así de desierto, de montañas y tal. Porque siempre viene bien poder planear y ahorrarte muchos paseos. Acabo de escalar una montaña a lo tonto chicos. Dejádmelo en los comentarios. Sí. Eh... Pues ahora me va a tocar buscar el... El... Lo de volar. Que me va a llevar su tiempo. La verdad. Vale chicos. Lo he encontrado. Después de 8 horas buscando chicos. Casi me anochece aquí. ¡No! Uf. Pensaba que moría, eh. Vale. Está ahí. Es que... Creo que el spawn es totalmente aleatorio. Entonces... Pues pasan estas cosas. Y aparece ahí, ¿no? Yo me esperaba ya que hubiese spawneado en cualquier pared. Pero bueno. Ya tenemos el ala delta. Ya podemos volar. Tenemos el primero de los objetos que quiero conseguir. Y funcionan maravillosamente. Bueno chicos. Vamos a echar un ojo a lo que hay allí. A la esquina. ¿Vale? Porque tengo marcado el punto. Espero no encontrarme con una tumba. Y vamos a ver que hay ahí. ¿Vale? Porque igual es algo interesante que no nos han dado en misiones. La verdad es que tiene muy buenas vistas el desierto, eh. Me gusta muchísimo, chicos. Chicos, escogisteis muy bien el bioma. E ir pensando en el siguiente. No digo que vayamos a ir inminentemente. Todavía tenemos cosas que hacer. Todavía tenemos misiones que hacer. Todavía tenemos enemigos a los que enfrentarnos. Que no van a ser pocos. Y cuando ya nos hayamos enemistado. No. Nos hayamos enfrentado con el enemigo jefe de esta región. Que todavía no le ponemos cara. Nos podremos enfrentar al próximo bioma. Que tenéis que ir pensando poco a poco. Y dejándomelo en los comentarios. Bueno, pues al final parece que me han oído. Y me he encontrado con una tumba. Pero bueno, no vamos a quejarnos mucho. Porque realmente, bueno, no está de más, ¿no? La hemos cogido. Vale, vale. After many years. Y no sé cuántos. No sé qué. No sé cuántos. Vale. ¿Están pegando mi cabello? No, están pegando. ¡No pegues al duende! Desgraciado. Desgraciado. No tienes alma. No tienes alma. No tienes alma. Vale. Este me está hablando de una sabana. Me está hablando de... Me ha hablado de una sabana. Me ha dado una misión. Pero no para este... No para esta región. Me la ha dado para otra. No sé cuál. Me la ha dado para este... No sé. No sé para cuál, la verdad. Pero me ha dado para una sabana. Me ha dado misiones. Bueno, chicos. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Porque ahora mismo voy a ir fuera de cámaras a dormir. A pasar la noche. Y después pues tendré que conseguir estos objetos previos a ir a la próxima mazmorra. O sea, a la primera mazmorra. Por lo tanto, primero, antes de aventurarme a ir a una mazmorra, miraré fuera de cámaras bien el mapa. Por si hay algo que me he dejado. Algo que todavía no hayamos descubierto. Si hay algo que habéis visto por los mapas y yo no me he fijado, por favor, decídmelo en los comentarios. El minuto en el que aparece. Para poder ir, explorarlo. Si hay alguna región que me he dejado... Alguna zona, perdón, de la región que me he dejado sin explorar, decídmelo e iremos a mirarla. Pero bueno, en el próximo capítulo mis sospechas son que vamos a ir a por estos dos objetos. Que vamos a ir muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y después nos vamos a enfrentar a la primera mazmorra que yo creo que va a ser esta de aquí, ¿vale? Y bueno, eso siempre y cuando no me digáis en los comentarios que me he dejado algo. Porque si me he dejado algo, primero vamos a ir a explorarlo. Vamos a intentar pasarnos la mayoría de misiones que podamos. Y luego ya nos enfrentamos a esos animes. ¡Mira! Mira, si antes lo digo antes... Es que de verdad. Antes lo digo, antes lo veo. Unos pilares aquí, chicos, que tenemos que explorar. No los vamos a dejar sin explorar, así que en el próximo capítulo miraremos esto. Objetos especiales y si nos da tiempo, mazmorra. Chicos, nada más que decir y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!